¿Cuál es la decisión de los cronistas? Y que el pueblo es quien más ha deseado y ha aclamado esta nominación y que Acroar te ha respondido a eso ¿Tú te viste como Barbie? ¿Tú tomaste ese consejo? La verdad, él no dijo nada que fuera mentira ¿No te sentiste incómoda por el comentario? Para nada, ese es mi estilo, eso soy yo, una princesa